El mundo está en peligro, no deja de temblar Durante muchos años han existido rumores los cuales apuntan a que el mundo se va a terminar en algún momento Películas, series han puesto en pantalla como podría ser el fin con terremotos, maremotos, tornados Sin embargo hasta el día de hoy no existe prueba verdadera de ello Aunque francamente estamos seguros que si el mundo sigue hasta el día de hoy con contaminantes sin duda será afectado Por otro lado existe la teoría que después de todo pudiera existir un terremoto de tal magnitud que pudiera acabar con el mundo entero Y más ahora cada vez que los temblores son más fuertes, más constantes y aparecen de la nada en varios puntos del mundo Es el caso de México, Puerto Rico, Perú, Argentina e Indonesia Los cuales han presentado ciertos movimientos y no hay una explicación Por ejemplo, en México se presentó un sismo de 5.5 grados que fue percibido por el servicio sismológico en varias partes de la Ciudad de México El epicentro de este fue a 23 kilómetros de Pinotepa Nacional a las 2.15 horas de ayer Y aunque no se ha reportado afectación, los pobladores se encuentran en alerta por algún otro movimiento En Indonesia, dos temblores de 5.9 y 5.1 grados estremecieron Yakarta de acuerdo a la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país En Puerto Rico, un sismo, uno de los más de 1.280 que han zarandeado la isla en las últimas dos semanas Y esta vez fue uno de una intensidad de 5.1 grados en la escala de Richter Este mismo, de acuerdo al geológico estadounidense, afectó a Yaucó, Puerto Rico Estos temblores en enjambre se han sentido en la isla desde el 28 de diciembre del 2019 En Perú, un temblor de 5.1 grados ocurrió en Ancash De acuerdo con el comunicado del Instituto Geofísico de Perú El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al sureste de Juarmey En la región de Ancash no se registraron daños ni víctimas hasta el momento En Argentina, en la región de Mendoza, un sismo de 5.1 grados acudió este miércoles alrededor de las 11.30 horas De igual forma sin víctimas, pero sí con algunas crisis nerviosas resultaron algunos recientes de esta ciudad de Mendoza El temblor más intenso ocurrió a las 14.55 horas en Yakarta Y su epicentro a 64 kilómetros al sureste del distrito de Cupán En la provincia de Nusa, Tengara Oriental, con una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino Con una diferencia de minutos, un sismo de 5.1 sacudió la provincia de Papagua Muchos no tienen ni idea de lo que pudiera suceder si estos sismos aumentaran su intensidad Pero si es así, de ser un pequeño temblor se pudiera convertir en un terremoto Con una catástrofe que mejor ni nos los imaginamos Porque sinceramente, ni el mejor país preparado, más armado o con mejores recursos Pudiera estar protegido para algo así Y sin duda tendríamos afectaciones desde nuestra propia vida hasta daños materiales Por el momento, mejor es estar prevenidos Tener papeles importantes a la mano Agua y una linterna de emergencia Recuerda, tu vida es lo primero Las cosas materiales en momentos de emergencia son en lo que menos debes pensar Yo soy el Chico Viral Hasta la próxima